Arturo Villegas platicábamos hace un momento de cosas bien interesantes y una de las cosas es que, pues verdaderamente en México no hay una cultura legal hay asesores mercadológicos hay asesores de recursos humanos hay asesores financieros ¿pero qué pasa? ¿por qué no los empresarios no tomaron en cuenta la parte legal? Bueno, pues muchas gracias Arturo, yo pienso que el tema principal creo yo, porque los empresarios no están tomando el tema legal en cuenta, es que no consideran que este sea rentable, o sea, el tema es yo invierto un peso en algo del que puedo sacarle unos 50 y los aspectos legales suelen pasar por la vida del empresario como un desperdicio de dinero es decir, si yo invierto 10 pesos en un contrato, no le voy a ver regreso, lo que no estamos viendo es que precisamente el legal tiene que acompañar esa planeación que hacemos en otras áreas ese contrato en el que tú invirtiste 10 pesos, asegura que te van a pagar los 100 pesos que contemplan ese contrato el firmar ese contrato te permite no gastar en uno, cobrar ese dinero que no te pagaron en tiempo y dos, permitir utilizarte el dinero que te iban a pagar por esa producción o por ese servicio en los tiempos ajustados que tu flujo de efectivos sea adecuado va a permitir digamos que toda la naturaleza la mecánica de la empresa vaya caminando por sí sola entonces creo yo que ese es uno de los puntos y otro la simple idiosincrasia americana no estamos acostumbrados a cumplir las leyes no nos interesan mucho las leyes y por lo tanto cumplirlas es secundario a seguir comiendo a seguir generando más para la empresa aunque después sea el mismo animal con la otra cabeza lo que nos muerda y nos cueste mucho más dinero por no haberlo y es que efectivamente al empresario muchas veces dejamos de ver por pensar en el cuarto plazo dejamos de ver el largo plazo y resulta que muchas veces sabemos todos los vicios que desafortunadamente hoy existen en México de los trabajadores de algunos trabajadores algunos patrones que también por desconocimiento ocurren casos platicábamos hace un rato por ejemplo los casos de gente que no hace no se previene por ejemplo en la parte de la conformación de una empresa legalmente hablando vienen los pleitos familiares vienen los divorcios y se generan unas historias de terror así es y es que es parte de lo mismo cuando yo genero una empresa tengo una carga emocional bien grande quiero que mi empresa sea buena quiero que tenga un mercado pienso en mi marca pienso en el en el donde voy a ubicar incluso mi negocio pero de pronto no pienso en otras cosas no pienso que a lo mejor un día puedo pelearme con mi socio no pienso que tal vez el que mi socio se divorcie me puede llegar a impactar o que mi socio puede tener deudas o yo las puedo tener y eso puede apretar a mi empresa entonces en tu casa o en mi casa hay distintas reglas sin embargo cuando hablamos de empresas parece que todos todos tenemos las mismas reglas y no es cierto las relaciones son distintas unas de las otras todos tenemos distintos intereses tenemos distintas necesidades y tenemos distintos objetivos aquí la parte interesante es buscar que el tema legal no sea tedioso solamente porque tengo que cumplir un requisito sino que sea una herramienta para que nuestro negocio sea más productivo que sea una operación segura y que al mismo tiempo prevea cualquier situación que pueda ocurrir incluso decía Hace un momento en el curso a veces por la amistad no hacemos nada porque no tengo por qué dudar de ti al contrario la premisa tendría que ser por la amistad pongamos reglas claras y no perdamos nuestra amistad por un negocio el negocio es secundario y bueno para terminar Enrique platicamos también un poquito acerca de las expectativas que se tienen muy acerca de la nueva plataforma laboral que ciertamente viene a balancear un poquito el desequilibrio que había en la parte del patrón y del trabajador pero tú como lo ves en general que cosas que tienen que cambiar en cuanto a nuestros paradigmas como patrones como empresarios llegan junto a corta a corta Mira yo pienso que la reforma en sí tiene un espíritu sí de equilibrio de tratar de enderezar un poco la balanza que efectivamente está muy cargada al trabajador hay muchas cosas que no cambian muchas cosas que se mantienen los principios de la duda a favor del trabajador de la estabilidad en el empleo son principios que se mantienen y que deben de mantenerse porque el empleado también tiene derechos y creo que ahora que hablar de paradigmas uno de ellos que creo que debemos de romper es el de ganar versus perder por el trabajador creo que debemos de pensar cada día más en ganar nosotros y que gane el trabajador que el trabajador no pierda derechos pero que nosotros también estemos tranquilos de que no vamos a perder el negocio por un trabajador y eso va a cambiar cuando la mentalidad del empresario cambie cuando esté dispuesto a documentar la información a evitar confusión a evitar que el empleado tenga la posibilidad de mentir y que yo no tenga forma de acreditar que no es cierto cuando eso suceda entonces si podremos capitalizar las ventajas que nos da la nueva ley y poder contratar por temporada o mandarnos con un outsourcing o tener un trabajador incluso por horas pero siempre pensando no solo en el beneficio de mi empresa sino en el beneficio compartido de ambos y en el caso de que el trabajador requiera de algún de algún derecho o que se le pague alguna prestación pues cubrirla pero también exigirle al mismo tiempo que su productividad sea mayor que su eficiencia sea mayor y que tengamos nosotros un estándar con que medirlo si no tenemos cómo evaluar el desempeño del trabajador no podemos exigirle que lo haga bien no se sabe cuál es el bien y cuál es el mal creo que eso es uno de los temas que deberíamos de cambiar y tanto como consultores como abogados como empresarios en general pensar en el ganar ganar y atender el marco jurídico como una guía más que como un requisito pues Enrique te agradezco estos minutitos tú eres director de tu despacho por favor con mucho gusto estamos para atenderles el despacho es Ruedga Abogados estamos en la calle de Monterrey número 179 en la colonia Roma Norte nuestra dirección web es www.ruedesgaabogados.com.mx igual nos pueden encontrar en Facebook Twitter y Youtube y pues bueno muchas gracias a ti por el tiempo por el interés y sobre todo por compartirnos este tiempo y permitir que algo de lo que pretendemos llegue a muchas empresas esté también para tu auditorio muchas gracias pues aquí va a estar en este video Enrique muchas gracias a ti un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.